Corte Informativo Notimex La libertad de expresión y de prensa es el instrumento más poderoso contra el autoritarismo, la intolerancia y la mentira, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró necesario reforzar y creer en las instituciones, en lugar de denostarlas o lastimarlas. Douglas Reimer, asesor del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señaló que es posible que la cifra de muertes por el paso del huracán Matthew en Haití aumente a 800, aunque ahora el número oficial permanece en 400. El presidente Enrique Peña Nieto logró con el Pacto por México no solo revolucionar la política de su país, sino que pudo haberlo rescatado y dejar un legado perdurable de reformas, consideró el editor gerente de Foreign Affairs, Jonathan Tepperman. El candidato presidencial republicano Donald Trump sugirió que el empresario mexicano Carlos Slim busca ayudar a la victoria de Hillary Clinton en su calidad de accionista del diario The New York Times. Luego de ganar el Premio Nobel de Literatura, el cantautor estadounidense Bob Dylan incrementó 512% sus reproducciones globales en la plataforma de música digital Spotify. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, reveló a través de nuevas observaciones que la Luna experimenta un masivo bombardeo de pequeños meteoritos, debido a la presencia de nuevos cráteres en su superficie. Notimex, comunicación global.